Sana mi corazón, que no guarde rincón, hoy vengo ante ti a entregarte todo de mí. ¿Qué sería de mí? Si no estás a mi lado, moriría aquí. Tan desesperado, moriría así. Tan desilusionado, de toda mi vida, de lo que me ha pasado. Solo en ti encontré, lo que necesité. Aunque me fallaron, de ti me enamoré. ¿Por qué fue a mí? No lo entendí. Muchos me defraudaron, y tú estabas allí. Y hoy, ante tu presencia, encuentro paz para mi corazón, que quiere tu perdón. Y hoy, ante tu presencia, encuentro paz para mi corazón, que quiere tu perdón. Hoy vengo ante ti, para que sanes todo, todo mi corazón, que guarda mucho dolor. ¿Qué sería de mí? Si no estás a mi lado, moriría aquí. Tan desesperado, moriría así. Tan desilusionado, de toda mi vida, de lo que me ha pasado. Tan desilusionado, solo en ti encontré, lo que necesité. Tan desilusionado, aunque me fallaron, de ti me enamoré. Y hoy, ante tu presencia, encuentro paz para mi corazón, que quiere tu perdón. Y hoy, ante tu presencia, encuentro paz para mi corazón, que quiere tu perdón. Y hoy, ante tu presencia, encuentro paz para mi corazón, que quiere tu perdón. Y hoy, ante tu presencia, encuentro paz para mi corazón, que quiere tu perdón.